Mucha actividad en el taller recreativo Rincón de Luz. Compartimos algunas de ellas. Tenemos bastante movimiento en Rincón de Luz. Estamos en un proyecto bastante avanzado de participación de servidores públicos, de la comunidad y aún de los mismos padres. Necesitamos que los papás vengan y trabajen con nosotros. De hecho, la semana pasada vinieron papás con cada una de sus profesiones mostrando qué es lo que hacen en su trabajo para que los chicos puedan integrarse. Y el miércoles pasado estuvieron los bomberos, servidores públicos para que los chicos conozcan y la verdad que fue bastante exitoso. Estuvieron los papás con sus hijos y viendo cómo actuar ante una urgencia, el uso de los matafuegos, dividir los matafuegos que se utilizan en situaciones de accidentes eléctricos o los comunes, digamos. Entonces, la idea del jardín es que los chicos puedan aprender cosas cotidianas de todos los días y los papás también puedan intervenir en el crecimiento de sus chicos. Y hoy, cosas que tienen que ver con la salud. Así es. En realidad, lo que hicimos hoy y lo que vamos a ir haciendo cada dos meses es chequear o entrenar a las profesoras en el manejo de las urgencias. Para Dios quiera, no nos pase nunca, pero en pediatría se trabaja mucho en la prevención y desde la prevención, en este caso, en saber qué es lo que uno debe hacer cuando se produce una urgencia en un chico. ¿Qué hicieron concretamente? Hablamos un poco de lo que son los accidentes. Hicimos maniobras de reanimación cardiopulmonar, desobstrucción por cuerpo extraño, que los hicieron las maestras y las mamás que estuvieron presentes. Esto es, a modo de aprendizaje, creo que es un hecho que ya mucha gente se está preocupando por esto en enseñar. Hace poquito el Instituto Cardiológico estuvo en un RCP básico y nosotros, bueno, desde nuestro lugarcito, también queremos colaborar en la prevención y en que nuestros profesores puedan actuar en situación de urgencia. ¿Y estar listos hasta que llegue el profesional o sea derivado el niñito a alguno de los centros de salud? Así es. La idea es la premisa, la premisa más importante es saber cuándo el chico tiene situación de riesgo de muerte y poder actuar en los primeros minutos, llamar al servicio de urgencias al 107 y continuar con la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue el mismo. ¿Siguen con inscripciones aquí en Rincón de Luz? Seguimos con inscripciones, estamos bastante contentos, tenemos cada vez más niños y queremos que esto sea realmente un ambiente seguro y agradable para los niños. Finalmente, ¿qué le ofrecen a los chiquitos? Las puertas están abiertas, hay yoga, pintura, cocina. Te vuelvo a repetir, los papás tienen intervención bastante frecuente. La semana que viene van a venir los papás que son peluqueros y van a enseñar qué es lo que hacen en su profesión, el peinado, el rulo, entonces en esas cosas estamos trabajando.